Vemos un poco el lugar donde hemos comido Se puede comer adentro afuera Se llama Shukai En el distrito de Urubamba Que pertenece lógicamente a Cusco Música andina de fondo Y la pasamos muy bien en Shukai En Urubamba Parte de los jardines De Shukai Donde vinimos a almorzar Aquí en el distrito de Urubamba Con el amigo limeño Francisco ¿Cómo lo ha pasado? Hemos comido muy bien, ¿verdad? La señora, Edi No se ha explicado del chuño, ¿verdad? Así que hemos aprendido bastante Mientras almorzábamos Estamos despidiendo entonces de Shukai Que ellos se aprovechó mucho con los vientos ¿Para qué? Pues en base a un fin, a un límite No se lo van a hacer un saliente Al vacío, al vacío A la parte superior de la monta Es con los vientos Durante las horas restantes Es decir, por la tarde Entonces esto va a permitir la conservación Más frío O sea, hacia más noche Más frío el viento Nos va a permitir la refrigeración Estamos en un cañón Entonces Para allá Urubamba Patacancha Y para el otro El de Huaca y Huilca La turbulencia entonces Permite conservación Andenes Campos de cultivo La diferencia de esta construcción Con la que se da pues En Pisa La construcción era de arriba hacia abajo Pero en este caso es De abajo hacia arriba Una gran diferencia Formando así esas plataformas ¿Y eso por qué? De microclimas En lo más arriba Una imagen Una postal De Ollantaytambo Bienvenidos sean ustedes a Ollantaytambo El nombre de Ollantaytambo Es un lugar de modificado Distorcionado Pues propiamente El nombre correcto De todo este lugar Fue Tampo ¿Qué era que les había mencionado? Los Tampos ¿Qué fueron los Tampos? Claro Fueron puntos de abastecimiento Fueron puntos de tránsito Cobijo ¿Cómo un hospedaje? Vamos a determinar Casualmente que de acá A 42 kilómetros Se encuentra Machu Picchu Este era un punto importante De tránsito De un paso para Machu Picchu ¿Cuál es el propósito De ir hasta allá? ¿Cuál es tu razón? Necesitabas Una autorización Para allá Avanzar No todos avanzaban Solo cierta O sea Hablamos solo Cierto estatus Nada más No todos Es un punto de control Si vamos a determinar También cómo recuperar Campos de cultivo Lo que habíamos mencionado En este caso Se construye De abajo hacia arriba A diferencia de Pisa Queda de arriba hacia abajo ¿Qué hacíamos? Ganamos la montaña Ubicación Removemos el terreno Piedra Formación rocosta natural Y empezamos a establecer Plataformas Yo campos de cultivo Vean lo que se llama Si fueron campos de cultivo Hoy en día Sigue haciendo plataformas Para que no hagan Más ese evento En la montaña Estamos hablando Que data de un periodo De 1400 Y vean la construcción Sigue el tiempo La formación rocosta Claramente Acá en el natural Y se empieza a establecer Ya como muros De su puerta Perfecto Ambos datan Del mismo periodo 1400 Ambos tienen Inclinación En los muros Que les había indicado Que varían de 5 a 13 grados Un poco Así Es así Ojo Cuidando cada uno De los detalles Perfección Las hornacinas Son hechos Trapezoidal Es que van a servir También como un sistema Optivo Ah, sonoro Echo Perfecto En este caso El pulido Riendo Ocean Taitan Ahí está Maravilla Quecha Acá se ve perfectamente La cantera Con formación oscura Opaca Que se ve Es a 7 kilómetros La cantera De Cachicata Es el único sector Donde se Es el único sector Donde se ubica Donde se haya Granito Comenzando el descenso De los 3.300 metros Que ascendimos A Ocean Taitambo Otra de las maravillas Del India Quechua Toda una cultura Al servicio De estas construcciones Que han llevado En ocasiones Y en algunos casos Más de 50, 60 80 Más allá De la parte natural Lógicamente Una imagen De la escalerita Abajo Para dimensionar Un poco Cómo se baja Los distintos caminos Allá lejos Bastante lejos La población Las montañas Las piedras La naturaleza En esta Tarde semi nublada El 2 de octubre Cada senderito Cada camino Quiere ser aprovechado Por los turistas Para no perderse Cada recoveco De esta maravilla Bueno Ya hemos bajado La propiedad En Ollantaytambo Y esa es la escalerita Donde están subiendo Turistas La misma Que nosotros Descendimos Y descendimos Posteriormente Bueno Hemos llegado Al final del día 2 de octubre Y A nuestra residencia El Amaru Valle En la provincia Correspondiente A Urubamba En esta provincia Pasaremos la noche Y esta Sí Es La casita Que nos Ha tocado La 401 La vimos por fuera Y ahora La vemos por dentro La coqueta Casita Que nos Ha tocado Aquí En Urubamba En la provincia De Urubamba Y la vista Esta construcción De piedra En el frente Con una cita Para tomar Fresco y el sol Bueno En esta tardecita Vamos a recorrer Un poco Las instalaciones Del Amaru Valle Esta Residencia En donde Estamos Hospedados Por el día De hoy Solamente Aquí Va a ser Donde vamos A desayunar Y a cenar Esta es parte De la entrada Justamente En el frente Está la recepción Y la entrada Principal A partir de allí Se va desandando El camino Los distintos Caminos Colorido Particular La sala De juegos A la izquierda El jardín Peletórico De flores Margaritas Petunias Amancay Unas de las Flores Más Preferidas Las que más Abundan En el Perú Decíamos que Vamos a estar Vernotando Esta noche Luego de La excursión De hoy A Ollantaytambo Isaac Isaac Etcétera Y mañana Tomaremos El tren Que nos conducirá Hacia Aguas Calientes Allí Pernoctaremos Y posteriormente Si Ya el domingo Mañana sábado El domingo Entonces Decíamos Si Desde muy temprano Tomaremos El bus Que nos Llevará Definitivamente Al Machu Picchu Grandísimo Estas instalaciones Con una Particular Decoración Una Arquitectura Muy bonita Colorido Juego Para los niños Tratándose De estos lugares La piedra No puede faltar Y bueno Y ahora si Llegamos Hasta la 401 Que es La nuestra La parte de abajo Porque arriba Ya pertenece A Otro grupo Esta es la Entrada entonces A nuestra Vivienda En el distrito Dicho de Urbamba En el Amaru Valle Tardecita Ahora nublada Cinco de la tarde Ya se está poniendo El sol Ya A las seis De la tarde Por estos Parajes Ya es oscuro Prácticamente Pero Digamos que Amanece muy temprano Cinco y media De la mañana Ya hay una luz Muy importante Se su firma Del Amaru A la noche En Urubamba En el Aramu En el Amaru Noche de Urubamba Estamos en la cena Amaru Y aquí Y aquí Observamos El seco De res Que vamos a disfrutar En contados Instantes más Mucha quietud Son las siete y media De la tarde Estamos solos Aquí En la cena Del Amaru 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 Hotel A la noche